Tenemos lo que es modelos digitales de elevación a partir de la NASA. A diferencia de lo que se utiliza acá, vamos a ocultar. A diferencia de lo que se utiliza, se carga, o lo que utiliza como base de datos para cargar el modelo digital de elevaciones, el Google, el Global Mapper, tiene una distorsión, no tiene bien definido. Vamos a generar en este momento lo que corresponde, lo que serían modelos digitales de elevación a partir de una página web que se puede descargar de la NASA. Para esto tienen que tener una cuenta. Hay un video en YouTube, si desean pueden, los voy a compartir también. Si desean pueden registrarse a lo que es la página de la NASA para obtener los modelos digitales de elevaciones. Muy bien, entonces vamos a iniciar con lo que es el modelo digital de elevaciones. Esto lo vamos a minimizar. Vamos a generar también de este mismo sector para ver la diferencia. De este sector habíamos generado por puntos y lo que es la superficie de modelo digital de elevaciones a partir de Global Mapper. Pero ahora vamos a generar lo que es a partir de modelos digitales de elevaciones de la NASA. Muy bien, entonces vamos a cerrar. Data. A esta página. A SF Data. Vamos a ingresar a esta página. Vamos a ingresar. Es una página educativa. También podríamos descargar los modelos raster o modelos digitales de elevación. Nosotros también tenemos, ¿no? Lo que es de nuestro país, lo que es Bolivia, nuestros modelos digitales de elevaciones. Que nos ofrece, que nos ofrece una página de Geo Bolivia. Es una página donde nosotros podríamos compartir. Acá nos indica que temporalmente no. Pero acá nosotros ingresamos comúnmente lo que es Geo Bolivia. Descargar modelos raster. Acá nos indica. Pueden descargar ustedes, si desean, de cualquier sector. Pueden descargar de acá, del lugar que les interesa. Pero con la misma precisión que nos da Global Mapper. Sin embargo, a SF Data, acá nos indica un poco más preciso. Lo que nos entrega modelos digitales de 30 metros en Global Mapper, acá nos entrega a 12.5 metros. Entonces, aprovecharemos lo que tenemos acá. Nos vamos a ubicar donde teníamos el proyecto. Creo que era por acá en Putre. Me acuerdo, por acá hemos hecho... Acá está. Es lo máximo que se puede hacer zoom. Bien, entonces, podemos irnos a acá. Vamos a seleccionar lo que es a los Palsar. Acá nos quedamos lo que es Geographic Search. O búsqueda geográfica. Nos vamos a ir lo que es el área de interés. Podemos configurarlo. Yo lo voy a dejar acá. Lo que interesa es que vayamos a las configuraciones. A los filtros. Acá nos da una opción, ¿no? Acá nos da una opción. Bueno, vamos a irnos acá. Aquí nos dice altas resoluciones de terrenos corregidos o bajas resoluciones de terrenos corregidos. Acá nos indica que tiene superficies de terrenos corregidos. Lo que Global Mapper utiliza son estas partes, ¿no? Los niveles muy bajos. Pero esta página de lo que es la NASA nos ofrece imágenes de modelos digitales de elevaciones. Algo un poco más... Se aproximan a la superficie actual del terreno. Algo se aproxima. Algo. No siempre es, digamos, el exacto. Pero se aproxima un poco más de lo que utiliza en Google Earth o Global Mapper. Muy bien. Una vez seleccionado, podemos indicar que... Que busque archivos que se hayan hecho levantamiento a partir de 2010. Le voy a dar una fecha. A partir de 4 del 21 de abril del año 2010 hasta el año 2011. Es el intervalo donde tiene de este sector. Le voy a indicar hasta la última fecha. Y acá me dice que tiene varios, ¿no? Aquí lo vamos a dar. Primero era seleccionar. Vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar lo que dentro del proyecto... Está acá. Porque acá no me permite, ¿no? Subir. No me permite desplazar. Pero le voy a indicar que mi proyecto está acá. Muy bien. Y le voy a indicar que tiene... Aquí me indica, de acuerdo seleccionado el archivo. Me indica que tiene 11 archivos. 11 nuevos archivos que se han cargado. O que se hayan hecho un tipo de estudio en este sector. Entonces yo le doy en buscar. También acá podemos seleccionar las calidades. Que lo voy a dar acá. Como me está seleccionando esta opción. Acá no voy a tocar nada. Seleccionaremos esto. Muy bien. Y hacemos la búsqueda. Acá me he encontrado tres tipos de archivos de este sector. Tres archivos. Uno es del 2010, 17 de octubre. Esto es del julio del mismo año. Lo que más reciente se tiene de este sector es este del 17 de octubre de 2010. Y acá nos da una vista previa de lo que es la superficie del terreno. Lo que está corregido. Y acá nos indica de lo que es el peso de High Resolution Terrain Corrected. De lo que sería el corregido del archivo. Como les decía. Si desean utilizar esta página para tener una aproximación un poco más aproximada de la superficie natural del terreno. Tienen que crearse una cuenta. Yo ya tengo creada. Solamente necesito acceder. Una vez que tengan creado. Pueden ir acá. Pueden hacer clic en descargar. Acá nos indica descargar el archivo. Descargamos el archivo. Y acá nos redirige a otra ventana. Donde nosotros tenemos que colocar lo que es nuestros datos. El mío automáticamente se coloca. Pero como ya tengo descargado de este sector. Ya con anterioridad ya lo había hecho. Pero ustedes si desean. Pueden utilizar como les digo. Esta página. Para poder descargar sus modelos digitales de elevación. Imágenes raster. Como yo ya tengo descargado. Está acá. Dentro de este archivo. De lo que son los recursos. Recursos. Este es el archivo que se descarga. El archivo que se descarga acá. Dentro podemos ver varias carpetitas o archivos. Lo que a nosotros nos interesa es este archivo. Este archivo que es el DEM. Lo que es el modelo digital de elevaciones. Digital Elevation Model. Este archivo que se descarga. Esto lo vamos a copiar. Lo vamos a copiar. Y lo vamos a extraer acá. Este archivo. Este archivo que parece una fotito. Pero cuando abrimos no carga nada. Está cero. Este archivo es lo que tenemos que utilizar con el Global Mapper. O con otro programa que tal vez ustedes conozcan. Pero yo hasta el momento manejo lo que es el Global Mapper. Para generar mis curvas de nivel. Utilizando este dato. De lo que es el modelo digital de elevaciones. Para ello yo voy a utilizar lo que es el Global Mapper 18. O de repente puedo utilizar la 24. Con cualquier versión de lo que es el Global Mapper se puede generar la superficie del terreno. A diferencia que el Global Mapper ha ido evolucionando. Ha ido mejorando. En los últimos se puede hacer fotogrametrías. A comparación de lo que era antes la versión 18. La versión 16. Se podía hacer fotogrametría. Pero hay programas. Como hemos indicado. El Agisoft o el Pix4D. Que son programas profesionales para netamente fotogrametría. Muy bien. Vamos a hacer la configuración. Como siempre. Vamos a irnos a proyección. Vamos a ir a seleccionar lo que es el UTM. Y también seleccionamos la zona. Esta zona que se encuentra de nuestro proyecto. Está otra vez en la zona 19. Por lo cual yo voy a elegir esta imagen que me cargue en la zona 19. Zona 19 Sur. En el sistema de unidades métricas. Aplico y acepto. Vamos a irnos a abrir el archivo. Vámonos acá. Dentro de lo que son los recursos. Habíamos indicado que podemos utilizar con el Global Mapper. Yo voy a seleccionar este archivo. Y hago abrir. Aquí lo doy en Yes to All. Sí a todo. Aquí me dice que está en metros. Sí. Y acá tenemos. Lo que es la imagen. De modelo digital de elevaciones. Similar a lo que habíamos generado. Acá. Como lo ven. Es muy similar. Muy bien. Ahora vamos a ubicar lo que es. Donde se encuentra nuestro proyecto. Vamos a buscar. Donde se encuentra. Creo que estaba acá. Es esto. Acá se encuentra nuestro proyecto. Como podemos ver. Algo la resolución. Un poco. Se define. A lo que es la superficie actual. De lo que es. El terreno. Vamos a irnos a lo que es el otro. Lo que ha cargado. Mediante. Página web. Que nos ofrece Google Earth. Global Mapper. Perdón. Global Mapper. Está un poco. Distorsionado. No se define bien. Pero aún así. Nos ha generado. Las curvas de nivel. Y acá. Es el otro. Sectorcito. Que ya es un poco. Más definido. Lo que son los taludes. De las cuencas. De los ríos. Entonces. Generaremos. Las curvas de nivel. De este sector. Vamos a generar. De acuerdo. Al polígono. Vamos a irnos acá. Entonces. Vamos a irnos a File. Vamos a importar. Lo que habíamos generado. Google Earth. Este polígono. Para delimitar. Nuestro área de interés. Para eso. Nos vamos a ir. A File. Y listo. Acá nos encontramos. Lo que es. Nuestro proyecto. Vamos a generar. Las curvas de nivel. En este sector. Como habíamos generado. En el otro. En el otro método. Vamos a irnos acá. Acá no necesitamos. Conectarnos. En esta. En esta parte. De lo que es el curso. Habíamos. Indicado. Que se conecta. Pero acá. Ya no necesitamos conectar. Sino que va a utilizar. El modelo. Digital. De elevaciones. O la imagen. Me voy a ir. Análisis. Directamente. Yo lo voy a indicar. Que genere. Curvas de nivel. Otra vez. Lo voy a indicar. Que me genere. A un metro. Acá. Le voy a indicar. Que me suavice. Y. Acá. Le voy a indicar. Que. Quiero que me genere. Las curvas de nivel. Solamente. En esta área. Si se equivocan. Pueden corregirlo. Otra vez. Y listo. Ok. Y ok. Voy a esperar. A que me genere. Las curvas de nivel. Acá. Se puede apreciar. Un poco. Más definido. Lo que son. Las curvas de nivel. Entonces. Vamos a irnos a file. Vamos a irnos. A exportar. Exportamos. En este formato. Vamos a irnos acá. Y seleccionamos. El DW. Selecciono. Acá no modificamos. Nada. Le indico. Ok. Y me pide. Donde va a guardar. Este. Esta superficie. Yo le voy a indicar. Esto. A partir de. Modelos. De la NASA. De esa manera. Lo vamos a guardar. Ok. Muy bien. Vamos a minimizar. Y vamos a buscar. El archivo. Que habíamos. Exportado. De. Global Mapper. Vamos a irnos. A datos. Y acá nos indica. Lo que es. De la NASA. Enter. Y abrimos. En el. En el. Civil 3D. Muy bien. Vamos a borrar. Lo que es. El. El polígono. Y. Acá es. Nos muestra. La superficie. Más. Próximo. ¿No? Lo que se encuentra. Actualmente. Un poco. Los ríos. Se ven. Más. Definidos. Muy bien. Vamos a generar. La superficie. Utilizando. Estas curvas. De nivel. O este contorno. Vamos a irnos. A configuraciones. Pero habíamos indicado. Que acá no se puede generar. ¿No? Acá no se puede generar. Sino que. Vamos a abrir. Otro dibujo. Donde. Vamos a hacer. Las respectivas. Configuraciones. Vamos a irnos. A escala. Vamos a irnos. A UTM. WGC 84. Y. Nos vamos a ir. A. Zona 19. Zona 19. Nada. Zona 19. Sur. Aplicamos. Y aceptamos. Muy bien. Una vez. Hecho las configuraciones. Nos vamos a ir acá. A prospector. Y vamos acá. Seleccionamos. Todo. Copiamos. Y. Lo pegamos acá. ¿No? Pegamos. En coordenadas originales. Una vez pegado coordenadas originales. Vamos a dar el comando ZE. Acá tenemos la superficie. Esto. Ya lo podríamos. Cerrar. Ahora esto lo guardaremos en una capa. Vamos a crearnos un nuevo layer. Acá podemos ver. Cuando hacemos un nuevo dibujo. Se nos carga automáticamente. De varios estilos. O layers. Estos layers. Lo podemos borrar de esta manera. Yo no quiero que tenga. Mi nuevo dibujo. Tantos layers. Entonces. Lo voy a dar. Lidel. El comando. Lidel. Selecciono. Aquí me dice. Por nombres. Y. Vamos a seleccionar todo. Vamos a seleccionar. Todo. Automáticamente. Todo que seleccione. Y que lo borre. Sí. Yo creo que lo borre. Incluyendo la imagen. Vamos a irnos otra vez. Y pegamos a las coordenadas originales. Y acá podemos ver. Que ya no tenemos tantos layers. ¿No? Teníamos varios layers. Que estaban. Definiéndose automáticamente. Lo que yo voy a hacer ahora. Es crearme un nuevo layer. Un nuevo layer. Y lo voy a indicar. Que sea. Contorno. Muy bien. Voy a seleccionar. Voy al comando PR. Para propiedades. Y le voy a indicar. Que me lleve al layer. Que define como. Como contorno. Y otra vez. Le voy a dar. El comando. La idle. Y por nombre. En este caso. Voy a seleccionar. Lo que son. Que venía por defecto. Con estas curvas de nivel. ¿No? Voy a seleccionar. Eliminar. En este caso. En este caso. Solamente. Me estaría quedando. Solamente con el contorno. Y lo vamos a guardar. Este archivo. Vamos a guardar. Con este nombre. Lo vamos a reemplazar. Muy bien. Ya tenemos. Lo que es. Dos. Tres. Cuarto. Método. Para lo cual. Vamos a guardar. Otra vez. Voy a importar. Lo que es. La plantilla. Porque. Con este. Superficie. Es donde. Vamos a trabajar. Para los siguientes proyectos. Vamos a utilizar. Esta superficie. Para. Generar. Nuestra carretera. Diseño geométrico. De la carretera. Intersecciones. Descubraciones. Calles. Veredas. También. Explanaciones. Lo que se refiere. También. A. Lo que es. Sobreanchos. Lotizaciones. Y. Lo demás. Que compromete. Este curso. De manejo. Del civil 3D. Muy bien. Ya tenemos. Importados. Estilos. Nos vamos a irnos. Podemos ver. Esto. Podemos ver. Donde se encuentra. Vamos a cargar. Lo que es. La imagen satelital. De este sector. Y acá. Se nos carga. Lo que es. La imagen satelital. Lo que corresponde. Dentro. De lo que es. La superficie. Del terreno. En base. A. Los modelos. Digitales. De la NASA. Vamos a apagar. Y. Le vamos a decir. Que genere. Nuestra superficie. Vamos a crear. Una superficie. Yo le voy a indicar. Que se llame. Superficie. De terreno. Natural. Este va a ser el nombre definitivo para nuestros posteriores proyectos. Vamos a crear un nuevo layer. Vamos a crear un nuevo layer. Ok. Ok. Y ok. Vamos a seleccionar un estilo para lo que es las curvas. Yo lo voy a seleccionar a dos metros. Ok. Ok. Vamos a seleccionar. Y vamos a irnos a superficie para generar nuestra superficie. Acá le vamos a dar un nombre. Superficie. Sereno. Natural. Vamos a destiquear. Y. Ok. Ok. Vamos a ocultar esta capa que es el contorno. Y nos estaríamos quedando con esta superficie. Vamos a irnos otra vez a lo que es en estadísticas para definir lo que es la elevación mínima. 44.64. Vamos a irnos acá. Estilos. A bordes. A datum. Le damos en activar. 44.64. Aplicamos. Aceptamos. Vamos a visualizar en una. En isométrica. Y otra vez configuramos. Vamos a irnos a display. Yo quiero que me muestre lo que es el borde y las curvas de nivel. Vamos a irnos a object viewer. Y con esto nos estaríamos quedando utilizando lo que es el cuarto método. Lo que es por las imágenes corregidas de la NASA. Lo que se aproxima a nuestra superficie actual de lo que se puede ver. Muy bien. Vamos a irnos acá a top. Y vamos a agregar lo que son las etiquetas de las curvas de las cotas. Muy bien. Esto va a ser la superficie donde nosotros vamos a trabajar para los siguientes proyectos. Ya habíamos mencionado varios proyectos que vamos a hacer en este curso. A lo que es manejo del Civil 3D. Vamos a darle unas etiquetas de alturas. Vamos a irnos acá. Múltiple. Y agregamos. Nos va a servir estas etiquetas para crear nuestros alineamientos. Para proyectar distintos tipos de elementos que vamos a crear en este curso. Muy bien. Vamos a dar también etiqueta a lo largo de esta cuenca. Vamos a dar también etiqueta a lo largo de esta cuenca. Muy bien. Aquí concluimos con lo que es 1, 2, 3, 4 métodos. Y el quinto método, como está en esta parte, simplemente se refiere a lo que son los datos crudos extraídos de la estación total. De un equipo topográfico. Ya sea un GPS RTK. O una estación total. Muy bien. El curso se seguiría repitiendo acá. Como la primera parte, como la segunda parte que hemos hecho. Hemos clasificado por lo que se refiere a grupos de puntos. Habíamos utilizado lo que es parte de la carretera. Y lo que es de la superficie del terreno natural. Y es de la misma manera que se hace en esta parte que es el 3.5. Simplemente se importan los puntos. Que se generan dentro de lo que es la estación total. Y utilizamos eso para crear nuestra superficie. Muy bien. Aquí concluimos lo que es la tercera parte del curso. Que se refiere a crear las superficies para nuestros proyectos. Una de estas superficies vamos a utilizar para proyectar nuestras carreteras. O el diseño geométrico de carreteras. En el siguiente curso que ya no más vamos a iniciar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!